Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing y tenemos este unboxing bien bonito, bien chulo, bien nice porque mis amigos de YouTube me mandaron esta cajotototota y quiero compartirla con ustedes para que le echen un ojo quiero descubrirlo, compartirlo con ustedes, es una caja que de entrada con estos colores se ve como muy vintage tiene estos colores como en esta paleta medio naranja, cafezosa, amarilla y a lo largo de toda esta línea dicen diferentes idiomas, gracias, ¿por qué? porque esta caja que es, algunos creadores de contenido, YouTube nos da un regalito, algo lindo, algo, un detalle personalizado dependiendo del canal que tengas, pues nada, por buena onda para tener un detalle con nosotros y de nuevo este año se acordaron de su servilleta y me incluyeron entre los privilegiados que podemos tener esta cajita somos pocos del mundo y quiero que la descubran conmigo porque según yo no la he visto tanto díganme qué les parece, en otras ocasiones nos han regalado algún cuadrito con comentarios de los fans una chamarrita o más bien como un cobertor ahí para que podamos estar a gusto en nuestras noches de frío pants por ahí hubo alguna vez, diferentes cosas que van pasando pero bueno, descubramos de qué se trata el día de hoy como se los digo ya de entrada tener todos estos idiomas, quiere decir que ahora no es una iniciativa local no es nada más de México o Latinoamérica, sino para parecer es de todo el planeta y miren qué chulada, es una caja pesada pasemos a la apertura y dice wow, miren nada más aquí te dicen cómo ir armando las cosas y lo primero que nos topamos es esta cartita que dice otra vez, gracias no, 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 gracias a ustedes la banda sonora del 2022 no habría sido la misma sin ti estamos muy agradecidos por tu continua colaboración y la increíble creatividad que aportas a tu arte cada año durante casi dos décadas creadores como tú han acudido a YouTube para compartir su historia, su alegría, sus conocimientos, su ritmo y mucho más el resultado es una hermosa sinfonía de voces y contenido que ha convertido a la plataforma en una cápsula del tiempo de la cultura mundial inspirados por el legado que ha construido esta comunidad hemos creado este regalo que honra el pasado y a la vez reinventa algunos clásicos en algo excepcionalmente especial para celebrar los grandes éxitos de tu carrera en YouTube hasta ahora diseñamos un álbum personalizado que incluye recuerdos especiales de tu trayectoria como creador luego lo combinamos con un tocadiscos clásico reinventado por House of Marley un tocadiscos que fue fabricado con materiales de origen ecológico ofrece conectividad de Bluetooth y apoya a los esfuerzos globales de reforestación y conservación de los océanos por último, ya que la música es un unificador global escondimos una sorpresa especial dentro del álbum escogida especialmente para ti esperamos que este regalo llene tu 2023 de los dulces sonidos de la vida, el amor y la música esperamos con ansias tus futuros éxitos muy bonito, si y bueno, ya nos dijo, es un tocadiscos y bueno, aquí estamos viendo que lo primero que nos topamos es un LP un disco de vinil, por lo menos es lo que aparente, ah mira, ya vi un par de cositas Redest Hits y abajo el canal de La Lata ustedes saben que tengo cuatro canales, estamos ahorita en La Lata casi siempre que se comunican conmigo o que estoy representado en YouTube pongo el canal de La Lata porque aquí hemos envuelto a todo, ¿no? a todos los canales, tanto lo de cine como lo de escorpión porque vamos platicando los anecdotarios lo que hago de fútbol, lo que hago de los unboxings los family vlogs, etcétera, etcétera entonces esto, digamos que me lo regalaron a nombre del canal de La Lata y miren nada más, del otro lado tenemos los grandes éxitos de La Lata en este 2022 me ponen el thumbnail, o sea, la miniatura del video más visto del 2022 que es mi anecdotario de mi cumpleaños mi fiesta de cumpleaños más épica hasta ahora y dice, el video que me llena de orgullo amor de tus fans, dos puntos y ponen un comentario de un fan escogieron este Alex, que envidia tener tantos amigos y ser querido por todos ellos eres un grande y ejemplo a seguir feliz cumple hubiera estado bueno que le pusieran quien lo dijo, ¿no? pero muchas gracias y eligieron otro video de los épicos este es del documental ¿qué pensaron cuando descubrieron al personaje? es el video que aún no puedo creer que hayamos logrado ojo, esto se los estoy leyendo es lo que diseñó YouTube para mí, para regalo no es como que yo haya puesto los textos ni nada por el estilo y además también aquí eligieron otro comentario de los fans ya estamos viejos ¿quién diría que veríamos el crecimiento tan grande de Alex sin notarlo? se me salieron las lágrimas crecí viéndolo y no me imagino YouTube sin él ah, qué chido, ese está muy bonito este tiene 1.2 millones en menos de un año en la mitad del año porque se subió tipo por junio, ¿no? mi cumpleaños es en mayo pero este lo subimos en junio y este otro video del documental este tuvo 2 millones de visitas, un poquito más con todos los entrevistados entre ellos sale Álvaro Cueva entrevistado, Álvaro Cueva por cierto sacó sus premios anuales de lo mejor de entretenimiento y me eligió, eligió a mi personaje, el escorpión dorado como el mejor comediante o el mejor contenido de comedia en internet muchas gracias Álvaro ahí está la nota también para que la vea y te ponen aquí dice, los datos específicos de este canal se recopilaron en noviembre del 2022 las estadísticas pueden haber cambiado entonces me pusieron una estadística de lo que tengo en el canal según yo, tal vez 13 millones 800 mil de me gusta total de me gusta 768 mil comentarios 520 mil veces compartido 443 millones 800 mil vistas y días que desde que te uniste a YouTube 6113 miren, aquí dato curioso dice, ahorita estamos sacando la cuenta son 16 años de creado el canal de La Lata sin embargo yo usándolo tengo 12 años la cuenta pero no, yo me acuerdo que cuando lo inicié yo quería que se llamara el canal La Lata pero ya existía un canal que se llamaba La Lata un canal desierto fue creada La Lata ese nombre ese canal pero nunca fue usada ¿me explicó? y entonces cuando yo ya la creo y cuando quiero digamos exactamente la dirección youtube.com diagonal La Lata ya le digo a YouTube oye, está tomada pero está tomada por nadie abandonado no hay ni un solo video subido entonces por eso tengo para ellos en el registro 16 años eso no ayuda mucho al algoritmo que seas tan viejo de repente pero bueno y lo abrimos y aquí aparece de este lado el nombre del artista que creó que creó la ilustración dice mi ilustración es un tributo a los creadores y su impulso por generar nuevas ideas y contenido en un baile de viejas tecnologías las nuevas lo clásico con lo moderno creo firmemente que para innovar en el futuro se necesita comprender el pasado muy bien eso dice el artista Raúl Urias es un artista visual e ilustrador de Chihuahua radicado en la Ciudad de México su increíble talento y su variada experiencia como ilustrador lo llevó a participar en varias exposiciones colectivas y una reciente exposición individual su trabajo está fuertemente inspirado en la cultura pop la historia del arte y la cultura mexicana y aquí dice hola Alex felicidades por todo este asombroso contenido que creaste en el 2022 tu esfuerzo y creatividad es lo que hace a YouTube increíble este regalo especial de fin de año es una muestra de agradecimiento por todos los logros y sabemos que en el 2023 será aún mejor dice Wall muchas gracias Wall es uno de mis asesores de mis partners managers en YouTube y nos mandaron este álbum uff esto es una joya Abbey Road de los Beatles muy bueno entonces si me mandaron esta portada digamos con un disco fake digamos o sea un creado de mis éxitos pero si mandaron si mandaron el disco si mandaron el disco de a de veras este lo tenía mi papá me acuerdo me viene la nostalgia a la memoria porque si mi papá su grupo favorito son los Beatles y por consecuencia lo hizo uno de mis grupos también favoritos y ya si lo abrimos uff que belleza aquello tal miren nada más este es un tornamesa es un tocadiscos personalizado creado por esta compañía que se llama Marley y está foliado es el 02061945 y personalizado con una plaquita de la lata y para no sé cómo lo van a hacer los Millenials y los Centennials para usar esto bueno aquí viene para cubrirlo para cubrirlo del polvo porque si es importante tenerlo bien cubierto porque la aguja es la que se puede echar a perder pero pues aquí lo vas tapando ya cuando no lo usas le pones aquí su cubierta y por adentro viene pues todo el cablerío tiene los cables de corriente y también diferentes adaptadores como se los digo este tipo de regalos es para todo el mundo entonces tiene todas las conexiones no importa si estás en Brasil en Europa en el Medio Oriente o en América y ahí está y también tiene los cables para conectar a la energía no solamente la energía sino al speaker o lo que quieras conectarlo tú para que se escuche cool y aquí te dice que plantan árboles a lo largo de todo el mundo tiene un rollo de sustentabilidad esto de House of Mali es de bambú dice que cada año hacen una contribución a través del proyecto Marli para darle plataforma a los árboles plantados es una organización no lucrativa de reforestación pues ahí está y miren aquí es para como coleccionar los álbums en esta parte donde vas poniendo tus viniles mira que bonito chulo de bonito y ¿le damos play o qué? vamos a montarlo y a conectarlo pero déjenme decirles muchachos que no van a poder escuchar como se como se oye se puede se puede conectar por bluetooth ¿por qué no? pues porque estamos en la época donde entre tantas cosas lindas que tiene YouTube tiene la pequeña desventaja de que no podemos darle play a nada ¿por qué nos lo roban? y a los Beatles peor listo saquemos el disco y el otro día le platicaba a mis pequeños hijos y también a los no tan pequeños que me estén viendo ¿cómo se escuchaba esto? tiene dos lados el lado A y el lado B literalmente así era no era como un concepto sino literalmente para escuchar el disco tienes que escucharlo de un lado y del otro y ahí le vas cambiando lo colocas aquí en medio le pones aquí un contrapeso le levantas la aguja le quitas el seguro primero y levantas la aguja colocas donde quieras que esté y lo bajas vamos a conectarlo con Bluetooth a través de este botón le ponemos a ver si se conecta a un speaker esto es una de las cosas que está media pinza es que no tiene ninguna bocina esto es un tocadiscos que pues no es tan portable que es más o menos portable comparado con lo que teníamos acostumbrados allá en la década del principio de los 80 de los 70 y lo que está medio gacho es que bueno en algún momento y ya han salido varios tocadiscos que puedes tú escucharlo nada más hace falta que pongas la aguja y que empiece a girar esto y puedas tú escucharlo sin ningún problema miren vamos a conectar el auxiliar ya saben vienen estos cables también puedes hacerlo por Bluetooth puedes ponerlo por cable auxiliar y de esta manera escucharemos bueno muchachos ustedes no escucharon pero nosotros sí disculpen las molestias que esto pueda ocasionar pero sí le conectas a cualquier bocina y hace algo muy portátil o algo muy cabrón se va a escuchar con esa calidad que tienen los viniles con ese ese ruidito ¿no? que tiene los chistos son ese jisecito pues está padre ¿no? yo creo que ha sido de los mejores regalos que ha dado YouTube en su historia la maleta ¿cuál maleta? ah sí esa mochilita de viaje estaba buena que tenía una pila integrada también todavía la tengo la uso pero esto está muy fino ¿no? está muy cool y no tiene que ser tan caro güey porque cuando nos dieron los cuadros ese cuadro que está ahí junto a ti ese cuadro está bien chingón que nos regalaron miren nada más para que se acuerden también hay un unboxing por ahí unos cuadros de la lata con comentarios de la gente son puros comentarios de la gente y pues esto es baratísimo pero está bien chingón tiene muy buena idea muy buena onda pues muchas gracias YouTube aquí seguiremos dándole a este ustedes que es una de las principales durante todos estos años pues ha sido la la plataforma principal donde les he compartido contenido y así vayamos y vengamos a uno u otro lugar a una u otra plataforma siempre existirá YouTube con toda la historia que ya hemos hecho juntos con todo lo que he compartido con ustedes y seguiremos haciéndolo de alguna u otra forma así que muchas gracias a ustedes que le dan play a este video y que siguen todos los contenidos y en el 2023 vamos a romperla juntos que les parece me acompañan vámonos que aquí espantan yo soy Alex Montiel pasenla chido suscríbanse y escuchen buenos viniles porque ya están en todas partes ya regresaron todos los discos viejos y todo lo nuevo ya están todos los formatos nos vemos en el cine bye chau 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 Gracias por ver el video.